Canal Puebla.com Hola que tal amigos de Canal Puebla, como están? Ya buen ratón de no haber salido en los medios de comunicación Pero mira que mejor con Dulce María, como estas? Bienvenida Muy bien, muy contenta de estar aquí de regreso en Puebla Perfecto, a que, por que nos visitas aquí a Puebla, cuéntanos Pues, primero me encanta Puebla y la gente ya la extrañaba la verdad Y vengo a Alexa Party, hoy me invitaron, voy a hacer como un Pues un pequeño show que es un adelantito de Ah, mendigos, hoy es el Alexa Party, no me invitaron, está bien Yo te invito, yo te invito a eso hoy en la noche Gachos eh, van a ver, van a ver Hoy es la Alexa Party a las 9 de la noche Si, a las 9 de la noche en Exces Puebla Y pues voy a cantar un adelantito de lo que va a ser Bueno, de lo que es mi nuevo disco Sin Fronteras que sale el 8 de abril Oye, cuéntame acerca de esa producción discográfica Sin Fronteras Que pues está ahora así como recién salido del horno, no? Exacto Quienes son los compositores, arreglistas, cuéntame un poquito del disco Pues, es un disco bien diferente la verdad Tengo, grabé la mitad en Madrid, la mitad en México O sea, no Y tiene, no, pues te estoy explicando por qué Sin Fronteras Porque tiene como muchos, muchos países involucrados De hecho tengo productores de Brasil Tengo un dueto con Julián Álvarez Que es como lo más, este, pues divertido y diferente que tengo en este disco Tengo varias composiciones mías también Produce también una parte Coty De hecho antes que ver el sol es una canción de Coty Claro Y pues bueno, ahí ahora sí que de todo Pero hay para bailar, para llorar, para reír Oye, Julián Álvarez, ¿es este como norteñita o banda o qué es? Es como, bueno, es pop, pero es como pop con bandas, una fusión Pero la produjeron en Brasil Ah, ok Entonces es como ahí algo bien diferente ¿Tienes algún otro artista que esté participando dentro de la producción discográfica? Sí, tengo una colaboración con Manu Gavasi Que es una chava de Brasil Entonces cantamos la canción en portugués y en español Y también tengo un dueto con Frankie J Y con, y otra canción que canto con Pamboy y con Naty Botero Wow Entonces sí hay como muchas colaboraciones y mucha diversidad en este disco ¿Sabes qué es lo chido? Que ahorita con toda la tecnología Dulce, este Dulce María Ya pueden los chavos pues obviamente estar más en contacto con su artista Ahora, ¿a qué voy con esto? De que ya la producción discográfica ya la pueden encontrar en iTunes Exacto, ya está la preventa, ahorita ya está disponible a partir de ayer Y pues, de hecho ahí hay una canción especial que es solamente exclusiva para Pues digamos que para, de manera digital Que no viene en el disco físico Entonces pues bueno, ya está ahí a la venta Hasta el 8 de abril pueden escuchar todas las canciones Pero ya lo pueden comprar Ok, 8 de abril sale ya toda la producción discográfica Para que pues se compren el disco de esta preciosa mujer Este, guapísima Que de repente la veo güera De repente la veo este, pelirroja De repente le veo el pelo negro Muy camaleona, oye No, pues solamente de mi color y rojo Ajá Pero ya creo que me lo voy a volver a cambiar Bueno, pero si sigue con la cuestión del comercial del spot Pues vamos a seguir con el mismo, con el mismo este color, ¿no? Yo me voy a poner de mi color otra vez ¿Qué color es? Café oscuro Café oscuro Cestaño oscuro Bueno Pues mándale un saludo muy especial Para toda la gente de Puebla Que te quiere Pero así artisísimo Yo los quiero muchísimo Y aparte pues no nos olvides tanto No hombre Ya es que estaba preparando el disco Pero ahora que salga Ya voy a venir más Y les mando muchos besos Muchas gracias por todo su apoyo Nos vemos hoy en la noche Y espero en el disco Sin Fronteras Perfecto Pero los dejamos con el saludo de Canal Puebla Venga A todos mis amigos de Canal Puebla Soy Dulce María Les mando muchos besos Y quédense aquí con nosotros